La siguiente es la intervención del Partido Social de Unidad Nacional. ¿De qué se trata? Permanentemente el Estado colombiano pierde demandas, pierde los juicios, y las pretensiones son 795 billones de pesos, es decir, cuatro veces el monto del presupuesto nacional de 2003. Imagínense lo que eso representa. Son nuestros impuestos los que se pierden en la medida en que el Estado pierda las demandas. Hay fallos de todo tipo. Y lo que queremos es modificar la Constitución para que sea por ley, con un marco serio, frente a cada circunstancia, este es el monto, limitado o condicionado. Es decir, para que no siga siendo vía jurisprudencia, sino para que tengamos claro qué es lo que puede ocurrir frente a cualquier daño patrimonial que produzca el Estado que le sea imputable. Queremos que haya claridad y queremos defender los impuestos que pagamos todos nosotros como buenos colombianos. Precisamente por ello el Presidente Santos creó la Agencia para la Defensa Jurídica de la Nación. Es hora de darle instrumentos. Y el partido de la U contribuye con este gran proyecto en esta agenda legislativa. No nos queda grande nada. No podemos dejar de ser lo que hemos sido. Colombia es muy divina y muy elegante. En el corazón de este hombre date con fuerza el sentimiento colombiano. En Colombia, la U, soy yo.